hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a esta nueva pequeña reseña bueno no sé qué tan pequeña porque ya saben que me gusta hablar mucho tanto en cámara como en persona obviamente ustedes no me conocen en persona pero sepan que cuando hay algún tema que me gusta que tengo algo que decir si me gusta hablar y pues nada el día de hoy vengo a compartirles en mis pensamientos sobre esta pequeñita paleta de huda beauty la nude light es la más clarita de esta pequeña serie por así decirlo de este de este trío que la marca lanzó el año pasado si no lo recuerdo mal fue justo antes de black friday y pues nada si les gustaría escuchar a dónde la compré cuánto me costó y qué tal qué pienso sobre ella obviamente quieren saber este vídeo nada como les acabo de decir esta paleta no salió ayer obviamente este pero si la marca la sacó el año pasado a finales pongamos que del año pasado yo no la compré en black friday no tenía ningún descuento si yo lo recuerdo bien y cuando yo la compré que fue a más o menos por por ahí por la navidad tampoco tenía descuento pero tenía muchísimas ganas de a de tener esta paletita desde hace mucho tenía ganas de probar a estas paletitas o sea este formato chiquito de a paletas de huda beauty a porque yo tengo solamente una a que es de las grandes creo que fue la primera o de las primeras grandes a yo creo que no igual y no no fue la primera tal vez fue la segunda y este incluso hice mi reseña hace que será como tres años o por ahí de esa paleta pero de estas chiquitas no no había tenido a ninguna digamos así o porque pues aquí era muy complicado conseguir a huda beauty digamos así en una que otra tienda si vendían 90 no huda beauty pero este los precios son muy muy caros la paleta que les digo la grande me costó creo que 1800 pesos o algo así ahora no recuerdo en este momento cómo se llama la paleta por eso no les digo el nombre y este y entonces nunca había comprado nada y este pero finalmente me compré esta la compré en la página ocult beauty que hace envíos a muchos países del mundo lamentablemente no hace envíos a a méxico al menos en este momento digamos así y este pues ojalá en algún momento en un futuro si si los haga y pues y belice me hizo el favor el favor de recibirla en su en su casa o en su dirección o sea yo pagué por la paleta y compré algo más en en ese momento creo que fue el tónico de glow tonic de pixi me parece fue una pequeña compra en en cool beauty pero pues nada es donde yo la compré y mientras esta paleta con otras cosas estaba en el camino digamos así a a méxico supe a que joda beauty pues iba a llegar a méxico no que muy pronto en unos días y llegaría a las tiendas se fuera a méxico así que bueno ustedes no tienen que pasar toda esta odisea si viven en méxico y o sea no tienen que buscar quién pueda recibir sus a compras de juda beauty ya sea de la página con beauty o o si este si quisieran comprar algo en estados unidos y buscar tener quién podría recibir a sus a compras ya no tienen que hacerlo porque juda beauty ya se consigue en méxico no les puedo decir si todos todos los productos que tienen la marca no lo sé quisiera saber más bien quisiera pensar que sí o si en este momento no lo tienen todo tal vez próximamente si llegará todo aunque pues luego en se fuera de aquí de méxico hay varias marcas que se venden también en otros países pero no todos los productos llegan aquí quien decide por qué o como cuando o cuánto no sé pero sepan que juda beauty ya se consigue en méxico incluyendo esta paleta pero como yo la compré en en cool beauty les estaré diciendo aquí tengo anotado este a como cuánto me costó en cool beauty cuesta a todos los precios vienen en libras porque es una página de gran bretaña y este o reino unido creo que es lo más correcto y este cuesta 27 libras lo que sería o sea una libra si cuesta como un 24 25 pesos es una moneda cara entonces unos 660 650 más o menos a pesos y pues justo más o menos lo mismo cuesta aquí en se fuera a méxico estas paletas que las hay varias también hay las que son de neón por ejemplo y de las viejitas no sé no sabría decirles así tienen todas pero de las viejitas me refiero de las primeras también tienen algunas y cuestan 680 pesos si ustedes viven en eeuu o piensan ir a eeuu cuesta 29 dólares una paleta de estas lo que ahí sí es más barato que aquí como unos a 550 560 pesos es decir en eeuu es más barato pero lamentablemente no todos podemos o queremos a comprar en eeuu no y nada entonces esta es la historia de cómo yo la conseguí y la he estado usando ya pues varias veces digamos así el día de hoy a también llevo o sea mi maquillaje está hecho con ella con esta paletita esta paleta viene en una a plástico de estos en una cajita de plástico así o sea está está genial está bonito está padre o sea esta cajita pero ya saben que tenemos que a tratar o las marcas tienen que tratar de usar a cuanto a menos plástico digamos así aunque yo creo que aquí marca que es reciclable bueno quisiera saber si es cierto este y pensar que si es cierto y pues nada del otro lado aquí viene una pegatina con un poquito de información la información más básica que es una paleta de sombras o justo que no hay o se quiere decir que no hay pigmentos aquí no porque a veces hay gente que tiene problemas con pigmentos que que les se irritan la piel por ejemplo y todo esto o tiñen la piel que está hecha en china esta paleta esta información viene en inglés y en francés y en árabe a lo de que es paleta de sombras viene en varios idiomas y también vienen los ingredientes aquí incluso aquí dicen que despegando este papelito hay más ingredientes y luego pues sus redes sociales de la marca y juda beauty puntocom que es su página y la vida de esta paleta es de de 12 de 12 meses es decir un año o sea de vigencia tiene y aquí del otro lado de la paleta ya también tenemos a la misma bueno más o menos la misma información excepto los ingredientes digamos ese sí incluyendo incluyendo sus redes sociales y como pueden haber la paleta la clarita la nude light viene en un empaque justo a bastante clarita digamos así no sé no sabría decir este como color durazno tal vez llamaría yo así digamos así color piel pero pues hay miles de colores de piel o sea este podría ser mi color de piel obviamente pero digamos este sí es un tono clarito duraznito más o menos y aquí arriba tiene como este como este efecto justo como efecto de piel me gusta muchísimo y va muy bien con digamos con la temática de la paleta nude light no sé en los colores digamos de la paleta del 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 empaque por así decirlo cada paleta de esta serie incluso de las otras series tiene el empaque o sea el color del empaque dependiendo de los colores que vienen dentro de la paleta no y nada entonces abrimos la paleta y aquí encontramos un pequeño espejo pequeño este en el sentido de que no que sea muy muy pequeño sino que es o sea es del tamaño de la paleta así que pues no puede ser tres veces más grande de lo que es la paleta mismo o sea es del tamaño de la tapa pero es un buen espejo me parece de buena calidad como pueden ver a pueden aparar la tapa así ahí pueden maquillarse usando este espejito digamos así sea que se hagan el maquillaje de los ojos o se quieran pintar los labios yo que sé no y este yo no recuerdo haber visto en esta paleta a ver voy a agarrar algo para tapar a esta paleta de que vamos a comparar no recuerdo haber visto un plastiquito porque eso también muy habitual encontrar plastiquitos que protejan digamos que el espejo más que las sombras pero este no recuerdo y creo que no tenía ninguna ningún plastiquito y pues nada estas son las sombras por si todavía no las hayan visto o no recuerdan a qué tonalidades vienen en esta paleta les estaré dejando los swatches en este vídeo pero ya saben que básicamente siempre primero los comparto tanto swatches como en general fotos de los productos en mis redes sociales así que si no me siguen todavía en mis redes sociales que esperan allí los espero y entonces este pero pues estas son las a tonalidades como en primera impresión por así decirlo podríamos decir que es una una paleta de tonalidades rosadas liláceas más o menos no hay digamos que tonalidades muy muy fuertes o muy oscuras digamos así los tonos son bastante como intermedios por así decirlo si tenemos una una sombra o sea muy clara por así decirlo en comparación con las demás que es esta tono beige que esta si me queda bastante bien por debajo de la ceja a tira un poquito como de repente en mi piel como a rosa o algo así pero no se ve mal porque luego pasa incluso en paletas así esté claras a que el tono más claro el beige me quedó oscuro digamos así a mi tono de piel si ustedes tienen la piel un poquito más oscura que la mía pues no no va a ser el caso y tenemos un tono oscuro digamos así en en esta paleta que es el más oscurito este a café como rojizo anaranjado lo usé hoy en en las esquinitas y eso o sea lo más claro y lo más oscuro que tenemos en esta paleta los demás tonos o la mayoría de los tonos son más o menos como intermedios este pues se ve también bastante oscuro pero en el párpado ya no se ve tan tan oscuro de de las nueve sombras lo que normalmente contienen estas paletas en esta paleta en este caso porque cada paleta o sea hay diferencias en algunas hay más tonos mates y en otras más tonos brillantes digamos así en esta de los nueve tonos tenemos cinco tonos mates que es el primero el tercero el del medio que del que les estaba hablando y los últimos dos incluyendo el cafecito este también tiene como a café como si fuera no sé tono caramelo tal vez digamos así clarito un café muy muy clarito como café con leche tal vez podría decir pero tirando un poquito a naranja al color naranja y los últimos o bueno los que los tonos que quedan son los que tienen brillo el día de hoy en el párpado usé este que no sé cómo se vea en cámara pero en persona es un tono rosita muy muy clarito o sea es duocromo con ese halo dorado posiblemente se vea más dorado que incluso en los párpados se ve más dorado de lo que se ve en en el empaque digamos así en el envase pero es un tono muy precioso en cuanto a la textura no son las sombras más suaves digamos que que yo he tocado en en mi vida las sombras que son que tienen brillo es así son muy suaves pero en cuanto a las mates digamos o sea eso al tacto son agradables pero no son las más cremosas por así decirlo no es que no sean suaves sino que no son las más cremosas las que tienen brillo si son muy cremosas a todas incluyendo las sombras con brillo se aplican muy bien con las sombras obviamente si tienen tienen o quieren conseguir un mayor impacto en cuanto a las sombras con brillo tienen que o bueno yo les sugiero aplicarlas con dedo con una brocha mojada pero si este si no necesitan o sea bueno no quieren digamos no requieren ese día demasiado brillo en los ojos entonces con una brocha seca se aplican muy bien realmente no he tenido ningún digamos que ningún problema porque luego pasa a veces con algunas paletas a las sombras de algunas paletas o algunas marcas hay que este la única manera de aplicar una sombra con brillo es hacerlo con una brocha húmeda o con dedo y no realmente no es el caso se aplican muy bien con brochas secas eso me gustó muchísimo realmente en cuanto a las sombras mates también se aplican muy bien con las brochas se difuminan básicamente solas por así a decirlo me recuerdan en ese sentido porque tú la aplicas y no te das cuenta ni este ni como en qué momento se difuminó digamos así entonces en ese en ese sentido me recuerdan a las sombras de dos of colors que son también o sea tú aplicas y de repente ya está difuminado digamos así no entonces este esto me gustó mucho fue una una linda sorpresa digamos así tampoco voy a decir que son las sombras más pigmentadas de no sé de la historia por así decirlo esto también hace que sea fácil de trabajar con ellas incluyendo el tema de que son colores bastante claros no hay muchos tonos muy oscuros no existe un negro un café muy muy oscuro que a veces eso también hace que sea un poquito más difícil de trabajar digamos así de controlar o sea las sombras en los párpados entonces son varios factores obviamente que ayudan pero si se difuminan muy bien se aplican bien se agarran con brochas brochas muy bien estas sombritas sombritas tan tomates como brillantes me gustan muchísimo estas tonalidades ahora sigo con más ganas aún de comprarme la paletita la más oscura la del medio como que no me llama tanto la atención posiblemente cuando la vea en persona quiera tenerla también pero en este momento este o desde el primer día básicamente la que o las que más quería es esta y la creo que se llama nude rich que es la tercera la más oscura y realmente no no me este no me arrepiento de haber comprado y probado esta paletita y vuelvo a repetir aquí en méxico la pueden comprar en sefora en tiendas afuera quiero pensar que en todas las que existen este ya sea en tiendas físicos o en tiendas en tienda en línea y esta paletita yo pienso que es perfecta para todos los días para hacerse maquillajes así como para ir a trabajar porque tiene tonos muy claritos también por eso tengan en cuenta si tienen una piel muy muy oscura posiblemente estas sombras no les queden muy bien digamos así no brillantes tal vez sí pero las que son mates posiblemente no se vean bien en su tono de piel a veces suelen a verse o sea como que del mismo tono o verse como en inglés dicen así como cenizos esos tonos porque quedan demasiado claros para pieles oscuras entonces esta paleta no se la recomiendo si ustedes tienen una piel a bastante oscura posiblemente la segunda y la tercera paleta de estas les quede mucho mejor pero si tienen una piel clara más clara que la mía o tal vez tantito más oscura que la mía o del mismo tono yo pienso que esta paleta les puede servir perfectamente bien para todos los días o sea para hacerse un maquillaje ligero este para el trabajo también perfecta para la primavera el verano por sus tonalidades digamos así porque no es una paleta para hacerse ahumados espectaculares de oscuros este de tonalidades yo que sé verde azul color vino digamos así obviamente no también pienso que es perfecta para ciertas tonalidades tonos de piel para las novias por ejemplo para hacerse luz de novia o para pues las invitadas también digamos así pero pienso que si puede servir muy bien para hacer maquillajes de bodas digamos así entonces me parece una paleta muy versátil incluyendo de que pueden viajar con ella fácilmente no ocupa mucho lugar no pesa básicamente nada hablando del peso por ahí vi creo que cada sombrita tiene un gramo me parece un gramo y si 1.1 gramos o 0.038 onzas así que pues es una cantidad más o menos normal por así decirlo o muy común de encontrar en muchas paletas por ejemplo en esta de sweet talk de color pop las que son sombras sombras o sea sombras en polvo contienen 0.90 bueno más bien 0.9 gramos así que una cantidad muy parecida para pues que tengan una idea y por eso o sea no pesa nada el empaque tampoco pesa mucho porque a veces es el empaque que pesa mucho y realmente básicamente la pueden meter en su en el bolsillo de su pantalón y llevársela de viaje digamos así perfecta en ese sentido también porque no pesa nada y no ocupa nada de espacio así que bueno me parece una buena paleta siempre y cuando les gusten los colores siempre y cuando no tengan la piel muy muy oscura digamos así si la tienen oscura pues posiblemente las otras paletas le sirvan más obviamente no puedo hablar sobre la calidad de otras paletas de esta serie pero pues esta está más que perfecta y nada hasta aquí este vídeo hasta aquí mi pequeña reseña sobre la paletita nude light de huda beauty que ya pueden conseguir aquí en México desde febrero me parece que la marca llegó a México como mediados tal vez de febrero me encanta realmente tengo ganas de probar más de estas paletitas aunque sobre las primeras he escuchado diferentes opiniones diferentes experiencias digamos así pero sobre estas las tres de esta línea me parece que no he escuchado malas referencias así que quiero pensar que las tres son como de misma calidad por así decirlo o sea igual de buenas si ustedes tienen ya sea esta paleta o alguna de las otras dos déjenmelo saber en los comentarios que tal les ha parecido si les han servido los tonos por ejemplo o sea que tono de piel tienen ustedes este si les sirven si se ven bien digamos los colores en su tono de piel en general que tal la calidad de las sombras si les parecen buenas malas etcétera obviamente no es una paletita muy barata que digamos no pero pues es huda beauty es una marca que se vende en sephora no se vende no sé en walmart digamos así aunque en walmart también hay productos drugstore que no son tan baratos pues cada día los precios suben en todos lados pero pues si se pueden dar el lujo de comprarse esta paletita si están buscando algo así compacto para día a día en cuanto a los colores y en cuanto al tamaño esta me parece perfecta y nada entonces si este vídeo les gustó les sirvió por favor denle me gusta porque esto ayuda a llegar a más personas aquí en este espacio de youtube también por favor suscríbanse a este su canal denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo compartan este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales comenten cosas bonitas y en este momento yo les mando muchos besos y abrazos les deseo un hermoso día y nos vemos en el próximo vídeo bye bye